Hay dos cosas con respecto a Spider-Man que realmente agradezco en los últimos años. La primera de ellas que dejaran de traducir el nombre como El Hombre Araña. No tengo nada en contra de las traducciones, de hecho creo que soy partidario de ellas, pero me encanta decir Spider-Man. La segunda tiene que ver con la voz de este en el cine, estando completamente agradecido con los responsables de cambiar la voz del doblaje de Tom Holland en las últimas películas del personaje, siendo para mí el cambio que lo mejoró todo. Antes de iniciar debo recalcar mi respeto hacia los actores de doblaje quienes hacen un trabajo enorme que muchas veces pasa desapercibido por el público. Teniendo la capacidad de enaltecer una actuación o simplemente arruinarla por completo. Bueno, para una familia este es el lugar indicado. En el caso de Spidey el desfile de voces en Latinoamérica han sido tantas que en el pasado publicó un top donde trataba de rankear a las más populares. Ojalá mis videos sobre cómics tuvieran tantas visitas. Pero en esta ocasión me gustaría centrarme solamente en dos voces, las utilizadas para doblar a Tom Holland cuando este interpreta a Peter Parker. Una vez que Spider-Man fuese introducido al universo de Marvel Studios durante Civil War, estrenada en el año de 2016, hubo una discusión entre los seguidores que mostraron una división sobre la voz elegida para doblar al personaje en Latinoamérica. La cual correspondía al actor Alexis Ortega que se mantuvo en el papel durante tres películas, Civil War, Homecoming e Infinity War. Además de poner la voz durante la primera temporada de Marvel's Spider-Man de Disney XD. En lo personal esta voz jamás fue de mi agrado por diversas razones, sintiéndola un poco forzada en momentos clave además de no encajar con un chico de secundaria como lo es Peter Parker en esta franquicia, no apegándose a la actuación de Tom Holland. Y aunque podría notar cierta similitud con el tono verdadero del actor, es simplemente que jamás me pareció la voz adecuada, siendo parte del grupo de seguidores que no se sentía cómodo al escucharla. Por supuesto que yo no soy un experto o profesional del doblaje y debieron tener sus razones para elegirla en primer lugar, pero como fanático y consumidor del doblaje hecho en Latinoamérica, nunca me sentí pleno con ella. De hecho podría decir que una de las razones por las que esta franquicia no me enamoró en un principio fue por esa voz, aun cuando Homecoming me había parecido una muy buena película y la disfruté bastante en su estreno en cines. Por fortuna el cambio de voz llegó justo con Endgame manteniéndose durante Far From Home y No Way Home de la mano de Alberto Bernal, actor de doblaje que se encargó de doblar al personaje durante sus más recientes películas. Para mí este cambio lo significó todo ya que me parece una voz mucho más atinada a la de un adolescente y mucho menos forzada que la anterior manteniendo mejores momentos que sobre todo se pueden apreciar durante No Way Home donde hay escenas muy decisivas por parte de Tom Holland que son muy bien ejecutadas por Alberto Bernal. ¿Estás bien? ¡Ayúdenme a una ambulancia! ¡Por favor! ¡Alguien! ¿Qué pasó? No pasa nada. Me parece que esta voz le da una mayor personalidad al personaje de Peter Parker, algo que es muy común dentro del doblaje donde en ocasiones un trabajo muy bien hecho puede marcar la diferencia para bien dentro de un proyecto. La forma de encarar al papel es lo que marca la diferencia sintiendo una mayor fluidez y naturalidad en Alberto Bernal que en Alexis Ortega. Y para mí es tanta la diferencia entre uno y otro que mientras pienso que Homecoming es una mucho mejor película que su secuela preferiría ver esta última con tal de no escuchar la primera voz. Pero esta es una opinión muy subjetiva aunque por más que lo piense de manera objetiva me seguiría quedando con la segunda voz al creer que hay un mucho mejor empalme y trabajo de Alberto Bernal. Entre que son peras o son manzanas dime que voz escoges tú y cuáles son tus razones para dicha decisión. ¿Prefieres la voz de los primeros tres proyectos o la de las últimas tres películas? Házmelo saber todo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.